Trump anuncia la salida de su gobierno del secretario del Interior, Ryan Zinke. El presidente de Estados Unidos lo ha hecho público este fin de semana en su cuenta de Twitter. En su mensaje ha señalado que el secretario dejará su cargo al final del año, sin precisar si se trata de una dimisión o de un cese. El secretario ha sido objeto de investigaciones por el uso de aviones privados y sus conflictos de intereses. Y fue muy criticado por grupos ecologistas por ser el encargado de llevar a la práctica gran parte de las políticas en materia medioambiental para potenciar los combustibles fósiles. Con el de Zinke, este es el tercer cambio en su gabinete desde las elecciones legislativas del pasado noviembre. La administración Trump anunciará al nuevo secretario del Interior la próxima semana, de acuerdo con el presidente. Gracias por ver el video.